Todos sabemos que a partir de este 2023 el aumento al salario mínimo será del 20%. Ahora ganarán 207 pesos al día los que perciben el salario mínimo. Pero para Gabriel Cuadri eso es un descaro de la 4T, un abuso para los empresarios. Y dijo enojado en sus redes sociales que por qué de una vez no le daban mil pesos al día al empleado para que así se acabara la pobreza en México. Vean nomás, nada les parece, todo les incomoda y como todos sabemos son clasistas y racistas y están en contra. Veanlo.